Es mirar a esta presencia, presencia, suérense lo que hemos escuchado, no idea, no imaginación, no sentimiento, un dato de realidad que miras y reconoces, él, su presencia. Prueben, es muy sencillo, la vida cristiana es muy sencilla, no necesita mucho poder. Es suficiente mirar, si se acuerdan como Giussani definía la palabra virginidad, hay una palabra que hay que usar en italiano que no se puede traducir en español, distanco, todas las palabras que se usan no dan esta idea, porque no es un alejarse, no es mirar, mirar a esta presencia antes de entrar, entrando, perdónenme, no antes, entrando en relación, tener los ojos vivos es como si se pusiera una diferencia, algo entre ti y el otro. Es impresionante, porque tú te metes adelante del otro, y mirarlo, no con la mirada con la cual tú lo habrías mirado antes. Esta es la cosa impresionante de la vida, una presencia reconocida, si ustedes miran en su corazón, cuando es esta la modalidad del mirar al otro, cambia todo. No es más que antes de entrar en relación, yo pienso, el oro de nuestra cultura occidental. Pienso en el otro, lo que es, que debe ser, que yo, que él, etc. Y después de haber montado todo mi pensamiento, hay la consecuencia que es como entrar en relación con el otro. Entonces me meto a intentar de hacer esto, fracaso permanente, y entonces al final sí mismo. Nos volvemos cínicos, si todas las veces me intentas y todas las veces fracasas, al final dices, ahora que sea, hágale, como sea. Es decir, que el punto es a quien miras en todo lo que haces. Es como si hubiera que ser cuerpo, que de un lado voy para un lado, del otro voy para el otro. Tú estás mirando a uno, pero tu mirada nace de lo que estás mirando. Tu nombre nació de lo que estabas mirando. Esta es la veronica, ¿no? Jesús. Esta es la cosa grande, entiendes, de la vida. Debes retomar lo que se ha dicho en estos días. A mí me ha empatado en particular ayer, porque es una cosa que da una postura. En todo lo que vives, que haces, todo, del trabajo, las personas, los amigos, la mujer, los hijos, todo. Nace de allí. Tú has nacido, tu nombre. La palabra nombre, en la tradición ebrea, significaba la identidad, la naturaleza. Como acaso, si se acuerdan, Adán da un nombre a todos los animales. Y dice, no hay nada que me corresponda. Hasta cuando hay Eva, y dice, esta es carne dedicada, esta sí. Le da un nombre. Dar el nombre, porque se reconocerla, la naturaleza es la calidad de la relación. Es decir, que encontréis paz en mí. Perdonadme, de un lado al otro del mundo, estamos en un momento trágico para el universo. Porque es un momento de guerra, de odio, de división, de enfrentamientos, de soledad. Que es una cosa aterradora. Como se dice, mal de todos, consuelo de todos. Pero, es así. No para consolar, pero para decir, entonces, la esperanza no está que las cosas vayan bien. Si van bien, agradecele a Dios que nos pide esta penitencia. Ha visto que más o menos a nadie va bien las cosas, porque siempre hay problemitas. Entonces, el punto es, ¿dónde está la paz? En lo que miras. No está en que tú intentas que todo vaya bien. Y de esta paz, nace la vida, la acción. Se vuelca la cuestión. No es que antes defines las condiciones y después aplicas, haces. Mas de un corazón lleno de paz. El que terminemos los ejercicios con la misa de los mártires ucandeses. El Papa ayer me ha publicado los saltos de Romania. La iglesia, pienso, es decir, la iglesia ha crecido sobre el martirio. En verdad, rezamos a todos los cristianos en... Es impresionante, en medio ambiente, lo que están pasando nuestros hermanos cristianos. Nadie habla de él, pero es de su propio pueblo. Cada uno tiene su responsabilidad diferente a Dios. Pero, como propio Dios pide a cada uno su martirio. Martirio es la palabra que viene del griego que significa testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Es decir, exactamente, la vida vivida por lo que miras, hecho por lo que miras. Que te rehace el corazón. Que te hace vivir todas las cosas difíciles, tristes, dolorosas, como las alegres y cosasas. Todas por él. Encontréis paz en mí. Mirad, la paz está aquí ¿Entienden qué cambio de mentalidad que es el ciclo? Esta es la gracia que le pedimos a Dios Retomando ahora, como se decía en la escuela de humanidad el contenido de estos días debemos propio dejarnos llevar por esta fe que se hace juicio como se dijo que se vuelve consciente ¿Dónde está mi paz? ¿Dónde está mi esperanza? Está en esta presencia que le doy a cada uno de nosotros agradecerles a todos los demás en estos días con el testimonio que nos hemos dado los unos a los otros como hemos vivido estos días este es el partido y allí donde la contradicción es más evidente más claro es el partido es decir, el testimonio que uno espera de él un hombre nacido del tiempo mirado entonces aquí es el camino que se retoma no como decía Caron al comienzo de la tradición de la muchachita que después de 20 minutos ya todo se había acabado pero si miramos a esto mirando es impresionante porque la vida tiene otra luz como si se prendiera luz decía aparece el sol en la oscuridad y se empieza a caminar en la paz caminar es una fatiga pero en la paz y la mujer nos vemos en la paz comienzo Gracias.